Puta madre, no debí aceptar ese duelo contra el mono culiado pero bueno pudo ser peor Wow no pensé que me aclamarían todos estos monos xd Prepárate para morir plomado de 5 pesos Está bien Aquí voy Vamos Mario Let's go Ouch mamamia a mi hongo viviente Ya valió madres este pendejo No creo que me conozcas pero yo dominaré el jodido mundo con mi ejército de putos Jejeje Pero hay un puto problema, hay otro hombre en este lugar que tiene tu mismo bigote y vestimenta de pendejo ¿Crees que conozco a todos los 8 billones humanos en el mundo que tienen mis mismas características y mi misma apariencia? Porque yo no Tranquila, se de parkour Guajajaja No soy fan de como Ahí te voy San Pedro Yahoo nunca me divertí manejando Ni esto podía hacer en mi maldito empleo de plomería Chao conche tu madre Super Fontanero de 5 pesos la película Aproximamente en el 2023 XD Deddeddeddedd Jodansen no se que decir ahora Lalalalal putos Xdxdxdxd